Hoy quiero tener una frase que me ha sorprendido un poco que toma parte del debate sobre el mundo de la política constituido por discursos, paramentos, formas de hablar, estilos, volantes, mariposas los estilos tienen un nombre, dirigirse a quienes en este caso se discurse con un discurso presidencial en el Parlamento estos discursos son tradicionales, en Estados Unidos se llaman discurso a la nación no se pregunta a quién se dirige especialmente es un todo indiferenciado de difícil comprobación de su existencia real como tal como una totalidad invulnerable pero de algún modo es una gran ficción que mantiene por un momento unidos a las personas a partir de un discurso en el caso de la Argentina a veces se dice discurso a la nación pero nadie se atreve al tanto incluso esa palabra siempre está en discusión el último discurso de Macri hizo una alusión bastante aquello y eso es todo adictivo me parece a mí al accidente de once ¿por qué razón se sigue hablando de un accidente tan trágico? causó el impacto en todo el país han fallecido 57 personas y se irrumpió la vida cotidiana con un corte tan inesperado como es las personas se iban a trabajar, el Fren cumplía sus horarios irregulares como siempre y aparentemente pasó un freno bueno, el accidente de once se convirtió en un gran tema político nacional y Macri lo volvió a enfocar con el mismo concepto que hace varios años aparece en la televisión central yo usamos a la televisión central a una suerte de discurso a la nación por ejemplo en Inclatables se hace un discurso a la nación en Animales Sueltos se hace un discurso a la nación y se ha referido un poco a qué característica tiene ese discurso el discurso de Macri volvió a tomar el accidente de once con el tema la corrupción mala me parece que si no se desmonta ese concepto no digo que sea difícil salir adelante de hecho estamos haciendo cosas y hay movimiento político que se está reacomodando probablemente esto termine en una elección favorable a este movimiento político con el rostro que mejor se le pueda dar pero sin embargo quedan como espinas no mal digeridas aspectos que por alguna razón el gobierno sigue invocando alguien propuso ese concepto que pasa por alto en primer lugar un conjunto de mediaciones que tiene todo accidente pero decir eso parece fácil y no consigue como era quien enuncia con mucha facilidad la corrupción mata por ejemplo el accidente de los jugadores brasileños que no llegaron al aeropuerto de México o de Colombia por una escasa cantidad de combustible que faltaba escuché del programa Inclatables también la corrupción mata es un concepto que también se adecua al caso mismo la corrupción mata y en ese sentido son conceptos que yo llamaría antropomórticos es decir, tienen la forma de un sujeto o de una persona que toma decisiones corruptas para matar en este caso se sabe quién es no es el gobierno que es demasiado abstracto la Casa Rosario es un edificio es una persona que tiene nombre en ese sentido es evidente que nombrar o no nombrar a esa persona tiene todos los matices de quien agarra un hierro candente es una persona que está imputada no solo por cuestiones jurídicas que entiende un juez que puede o no tener verosimilitud de acuerdo a cómo se levante esa mañana el juez pues ya la verosimilitud no importa este concepto de la corrupción mata tiene una única verosimilitud porque es un concepto de orden la orden versículo a la espístola a los romanos a los polímpicos tiene la estatura de una espístola a un pueblo es una espístola con versículos de equipo religioso teológicos y escatológicos la corrupción la política nacional de Latinoamérica en general no estaba acompañada por derechos de quien mata porque la corrupción tenía como una dimensión laiva manejable desde el punto de vista de una justicia trivial que eran los viejos carpetazos de Antártida hoy la corrupción mata es un concepto central del gobierno y por lo tanto caracterizar a los gobernantes de aquella época en especial a Cristina Kirchner de Ávila estaba en el lugar que ocupaba para definir órdenes de muerte o sea la letalidad del gobierno de la corrupción juntaba teología y sangre entonces eso es muy poderoso eso está en toda la televisión cualquier persona que hable de un programa un panelista de la figura más inocente que podría haber te dice la corrupción mata cuando voy a leer lo que dice este panfleto una vez Cartagena escribió que la corrupción mata era un concepto inadecuado y al otro día escuché a Leuco diciendo miren lo que dice esa persona cómo la corrupción no va a matar la corrupción siempre mata bueno, evidentemente se pone el dedo en la llaga en algo que hay que explicar mejor porque si no, como muchas de las cosas que decimos como, no la mayoría me parece pero si sería terrible pero muchas de las cosas que decimos son fácilmente reputables algunas con 5 minutos de televisión algunas que son más difíciles con 15 minutos otras a lo mejor insume dos programas de Santino pero son todas reputables por ejemplo este último personaje dice, a ver, explíquemelo mejor interrumpe cosas que yo considero hasta bobas con una interrupción que consiste en hacerse el sol eso es un esquema retórico fundamental de la televisión si uno se hace el tonto supone que está a la altura del más bonito de los tontos de la nación un discurso de la nación de los padres fundadores de Jefferson, de Madison nos pensaron que había todo nos pensaron que habían ciudadanos, que habían los diarios este piensa cuando se dice bueno, hay muchas cosas un momentito, un momento explíqueme o sea, usted dice que hay mucha corrupción ¿cómo es eso? bueno, todo ese sistema de trivialidad la lógica del sentido común el estructural del sentido común es un factor de dominación insidioso persistente que replica en la vida cotidiana al punto tal que explica las estadísticas de apoyo explica tirarse en plazo de las mentiras de modo acongojado o rabioso pero intentando una protección suplementaria explica los tangos este sistema por eso es muy importante que se sepa que se va a repartir en la casa con estas consignas es un volante con consignas que no son las habituales antes de leer el párrafo a que me refiero la consigna es un invento del lenguaje que supone un poco la televisión anticipa la televisión anticipa la publicidad en realidad no es que la publicidad inventó la forma en que después se hace la política por ejemplo todo el poder de los soviets es anterior la publicidad de Galabarino de Fraga es cierto que en esa época había publicidad pero en una publicidad más extensa no tenía la idea de comprimir principalmente de una palabra la forma de reacción lo que después los lingüistas llamaron producir acciones con la palabra pero la famosa lingüística no temprana es eso los actos de habla todo el poder de los soviets es muy poderoso y sin embargo es una consigna que le paró una semana dos semanas cuando el Edith percibe que en los soviets que siempre tuvo minoría porque la mayoría la tenían los lancherijes tenía que basarse en ello como una hipotita interna cuando consigue durante un tiempo inmediatamente anterior a la revolución ser mayoría recién ahí aparece todo el poder de los soviets pero hoy parece una consigna atemporal con la cual se hizo famosa la revolución de octubre pero era porque habían pasado otras cosas y entonces esa síntesis tan dramática atendía a una temporalidad específica por ejemplo al entrar y aquí en esta facultad leí miércoles asamblea pero no decía cuando de alguna manera la facultad vive de una asamblea los miércoles es una especie de eternidad pero alguna vez venía a haber esa asamblea concreta para lo cual un estudiante que indó el miércoles asamblea a las 19 horas pero es posible que sirva para muchos miércoles y muchas 19 horas hay palabras que sirven para un día y se olvidan y hay estructuras de lenguaje que suelen tener las consignas que pueden servir para casi la eternidad de esa altura pueden ver a la salida de acá hoy miércoles es asamblea ¿a qué miércoles se refiere? ¿quién decida eso? de alguna manera se podría decir que son palabras inmemoriales es una facultad que depende de una asamblea que sea espectro que todos los miércoles a las 19 horas hacen una asamblea eso no lo considero ni malo ni carente diferente lo considero un tema fundamental tanto como decir la corrupción mata si no se desarma este concepto entonces podrá estudiar jurídicamente de forma específica qué es la corrupción quién es el corrupto para salir del esquema de la matriz de la corrupción cuando se dice matriz es una palabra muy subjetiva también la matriz de la corrupción abarca todo el periodo histórico nos abarca a nosotros no hay forma de discriminar a veces cuando no se abarca cuando no abarca ninguno de nosotros alguien dice no, no pero vos sos una buena persona te sentúa vos yo sé que vos me robaste por ejemplo la doctora Carrió dijo hace poco se cansaron de robar y tiene un instituto que se llama ANAREN seguro que ANAREN se hubiera escandalizado mucho un analista fina como él un pensamiento tan grosero como ese y es menos grosero aparentemente cuando te dicen no, no vos no a ese pensamiento tenemos que decir no, no me sentuve yo te voy a discutir todo el complejo de razonamientos que lleva a decir que la corrupción mata entonces la discusión es con todo el gobierno con todo un periodo con todo una historia con todos los miércoles de asamblea a las 19 horas con todo el poder de los hombres y con todo una parte de un complejo gobierno anterior del cual se puede decir que hubo momentos y especificidades de una corrupción que hay que investigar pero no que la corrupción mata eso son cosas muy diferentes y voy a leer lo que dice este panfleto que dice creo que cosas muy importantes se acercan las consignas y al mismo tiempo no es igual a los panfletos con consignas que repartirán nuestro grupo por eso la tarea de repartirlo es delicada desafía a alguien que es un manifestante un manifestante también un lector un manifestante tiene distintas profesiones un manifestante puede ir a su casa a leer y reflexionar la política argentina se está basando demasiado en lecturas instantáneas en la lectura y en actos de habla la confianza del indicante político es que si se lee todo el poder a los hombres ya se cumple en gran medida la tarea explicitadora me parece que no la tarea explicitadora es el olfato de cuando tiene que venir la consigna que cesa un pedido en alguna semana un día un minuto por eso acepto la oportunidad de escribir las cosas la clara el compañero perrozo de la oportunidad el famoso cairos de los griegos que se basaban específicamente en eso para hacer política bueno no tuvimos el cairos pero ocurre que hay un diario donde dice si se publica hoy en cinco semanas no lo podemos publicar o sea el cairos del periodismo no es igual al de la política excepto a que se juntan sobre periodismo y política se juntan bueno el documento dice no decimos que no hubieran antes focos de corrupción es arreglado decir esto porque estamos en medio de la discusión y la parte final antes de las consignas largas que tienen esta novedad las consignas son largas nos lleva a la acción que a su vez llevará a la acción no decimos que no hubieran ante focos de corrupción decimos que el actual gobierno que ellos este ellos es interesante lo usó Vierva Guillermo recién ellos y nosotros hay que ver cómo se usa el eso también porque el eso dice mucho tiene muchos matices en el eso tal como lo usó Guillermo me parece muy bien usado se explica quiénes son no se dice que son una parte descartable de lo humano a veces el eso se lo dice así con un profundo desprecio el de ellos es el de los que piensan algo diferente e inconveniente sobre la tasa de inflación sobre el interés bancario sobre la desocupación esos frente a nosotros que hay que fortalecer con nosotros también heterogéneo y plural no decimos que no hubieran ante focos de corrupción decimos que el actual gobierno que ellos no conocen que conocen inventaron la gran corrupción está escrita con mayúscula o sea es otro tipo de corrupción ¿cuál será? hay que explicarlo ¿es una responsabilidad? ¿es una gran corrupción o estamos bartoleando? un poco se bartoleó en la Argentina porque la oposición es como una función antes el gobierno fue de la oposición y decía cosas que ahora muchos que están en la oposición son parecidas son los invertidas la inversión simétrica denunciado es parte de la lucha política no siempre hay que usar porque si no sería la política siempre igual el que está en el poder lo que dice corrupto el que está en la oposición porque dejó el poder el que antes era el corrupto le devuelve ahora el corrupto su voz esa circularidad alguien la tiene que romper creo que este concepto se acerca un poco a romper una fatídica circularidad de la política en la que creen los políticos trilares convencionales los políticos de la CGT los políticos del Partido Político Argentino la idea del llano de Balvin una vez estás en el poder y hablas justificando todo cuando estás en el llano aplicas todos los argumentos que te aplicaban a vos bueno se supone que no es así como un grupo como este debe pensar la política entonces eso la gran corrupción que no es preciso mencionar porque es parte del protocolo inmanente del capitalismo central también está escrito con mayús hay que definir esas cosas son como tirar apuestas el capitalismo central ¿qué es? el capitalismo central lo definirá que escriba el capital de Marx para el siglo XXI eso es una necesidad Marx escribe historizadamente el capital hay ciertos conceptos que tienen validez actual creo que el de bubaría central lo tiene y otros y otros la tienen menos la corrupción es el trabajo en la fábrica las 12 horas de trabajo el trabajo infantil algunas tienen validez y otras son iguales o peores que como la vio Marx en Inglaterra en el siglo XVII pero el gran capitalismo que eso podría ser el dinero futuro en los papeles que hablaba el pobre Mujarín bueno todo eso no está contemplado por mal todo eso tiene que formar parte de un gran pensamiento que haga del capital una reproducción material cultural simbólica de mercancía que redefina la idea central de mercancía es una gran idea de una generación política bueno este capitalismo central se basa en una supuesta invisibilidad para exclamar sobre la suficiente pureza de nacimiento es una corrupción que no se ve y ver el mundo ajeno presa presa del mal presa del mal porque la corrupción que se ve López con el casco saliendo de un convento es el mal por eso al del mal no hay que argumentar eso lo sabe bien la historia de la iglesia si es tan mal ¿qué vas a argumentar? hay que exorcizar y el exorcizo no es un argumento por eso el macrismo tuvo la felicidad de basarse en el exorcizo fue su mejor momento el exorcizo no tiene que demostrar nada hay una imagen muy brutal la de López está exorcizada es un convento una críptica una críptica la serra de la nata volvió a escribir contra el macrismo pero dice ojo que atrás está la crípta la bóveda crípta bóveda son dos conceptos teológicos osaturas muertes o sea los que critican hoy a Macri siguen teniendo la idea de que la producción mata por eso no refiero a este tema como un tema de centro de interés con esta arquitectura ilusoria que se rejebraja apenas pronunciamos la palabra Panamá esto quiere decir si decimos Panamá se rejebraja pero para algunos Panamá es un país se ha querido dar de papers ese es el secreto de la palabra Panamá pero se rejebraja parcialmente porque este tipo de corrupción es una corrupción institucional hecha a través de vías de una nueva legalidad el nuevo capital que tiene que examinar la neolegalidad del capitalismo que tiene zonas de ilegalidad permitida y necesaria Marx habló siempre creo siempre lo vio dentro de la legalidad con una superestructura de ley que fabricaba de ellos hoy la superestructura legal está toda violentada el capitalismo contemporáneo se mueve en una ilegalidad que pasa a ser una legalidad que manipulan pocos que se manipula entre pocos se manipula en lugares que no conocemos bien por ejemplo la idea de un país que tiene un nombre lindo Panamá es un nombre indígena al lado de la palabra inglesa peipro entonces ahí hay un capitalismo de la ilegalidad que no se ve nadie va a sacar una fotografía de una cueva o de un pobre hombre saliendo con un carro preso por la policía bonaerense siendo interesante la escena de los veros un policía más y los policías podrían ser un corrupto más todo diferenciado pero fue una gran escena que preparó un gran escenómago no puede haber habido un gran escenómago en esa escena eso quizás no se escapó bueno no creo que el que agarre este volante se tome el trabajo de leerlo así pero creo que es interesante leerlo así porque resultó un volante de carta abierta finalmente el que hizo esto intentó sin duda ser otro tipo de volante pero salió muy del estilo de carta abierta por eso quiero hacer una crítica también con esta arquitectura ilusoria que se requebraja apenas cuando usamos la palabra Panamá impide las verdaderas investigaciones sobre las irresponsabilidades ocurridas enoce bueno acá se dice algo sobre seguridad y responsabilidad pero también las ocurridas antes de ella y después incluso durante el gobierno de Macri y en su larga historia de contratista del Estado ahora estos ciegos para lo que fuera cualquier investigación de sus oscuros intereses hablan de el comiso ciego la frase se robaron todo que pronuncia cocosamente una política alidad del gobierno es de una profunda irresponsabilidad pues inhibe a la justicia la maltrata la mordaza la somete a un terrorismo de la palabra de los profesionales del electismo lo mismo esa frase se robaron todo la consuela esa pero no esa frase no existe somos nosotros los que nos robamos todos entonces sobre ese accidente digo lo siguiente hay que analizarlo a la luz de muchas formas para analizar un accidente por su mundo el antemaristotérico analizar el accidente cuando se dice que la corrupción mata se pasa por encima de un montón de circunstancias si yo dijera y si el chico estaba dormido no la corrupción mata si el credo no funcionaba mal si no fuera una famosa afra del rey interconcepto discutible por otra razón como la falla humana pero se podía decir la falla humana es una falla técnica como dicen el accidente del France en el Atlántico lo muerieron 300 personas quedó claro como fue ese accidente ¿se le acusó a Holland de la corrupción mata? ¿se le acusó al presidente del France de la corrupción mata? no los peritos técnicos porque de repente es un mundo de peritos que no dicen la corrupción mata los peritos en el departamento de Nisman van a buscar un perito en el lavabo una mancha de una zapatilla de sangre a 5 metros del baño nunca dicen la corrupción mata la otra cuestión la otra cuestión son los peritos en su terminología dicen horarios revisan la computadora los mails el error de la computadora en un diario dicen recibimos una consulta a las 8.25 el mundo está hecho de peritos y de personas que dicen se ha robado el autor no la corrupción mata entonces hay un concepto interesante que es los dragos para la tragedia la tragedia es muy antiguo y la tragedia es una forma que corroe la vida humana pero lo hace de una manera que obliga a pensar en la constitución de lo humano eso finalmente es la política entonces en el accidente de 11 con la muerte de Nino que cualquier fórmula de sentido común que no acaba de tener nunca indica que fue un suicidio y un suicidio no sigo sin duda porque lo pusieron en una situación donde era imposible dar cuenta de sí cuando uno está en una situación donde ya no puede dar cuenta de sí a muchos les pasa ¿quién no pensó en el suicidio cuando a la mañana siguiente tiene que dar cuenta de una situación sobre la cual no tiene elementos necesarios para constituirse en tanto figura humana yo debo confesar que a mí me pasó pero ¿por qué uno sigue? porque le da una oportunidad a la nueva figura humana que uno puede llegar a constituir después en un asunto de Estado mismo no se dio esa oportunidad se debía haber dado de él y era la Cámara y haber recibido el fuerte embate que iba a recibir optó por suicidarse pero como el esquema es la corrupción mata es como si una noche subiera en una escoba un personaje se acelera a la Casa Rosada y haya vuelto lo más tranquilo diciendo ajá la corrupción mata con su tarea ocurrida entonces este gran folletín que están contando en la televisión la televisión es heredera de la tragedia del folletín del folletín del siglo XIX y de la tragedia clásica esa es la gran heredición por más que pueden paparullar todo el día se escucha ahí eso entonces son los que más fácil condenan y de ahí que veo de la gamasa que apoya todavía más es la que lo oye a través de sus asesores en el sector de la población sean ricos o pobres y esa audibilidad que tiene la corrupción mata es tan útil que la volvió a decir tres años después de esa tragedia y si vos decís tragedia hasta muchas personas de izquierda que se ve esta tragedia que están disfrazando que la corrupción mata bueno una tragedia no quiere decir que más los niveles de responsabilidad ni niveles de investigar ahora se está impidiendo esa investigación se está impidiendo saber si alguien arrojó las vías si efectivamente el monto de la inversión que se hacía en frontcarriles podría haber alcanzado la regla de los frenos en cuyo caso también es muy difícil mostrar que la corrupción mata porque simplemente un concepto de carácter teológico como es la corrupción mata no puede de inmediato asociarse a muertes concretas empíricas por un accidente ferroviario que es un accidente que tiene forma constitutiva de carácter ético y de carácter técnico todas esas merecen un estudio vinculado también a la dimensión tágica del ser humano es posible que no se puede descartar para nada en un accidente la cosa es inexplicable en un accidente de avión también alguien sabe bien que pasaron los accidentes los cientos de accidentes de avión y si la nasta hubiera alcanzado esas preguntas sirven inevitablemente para destruir el concepto fatídico y determinista porque hay un determinismo económico pero también hay un determinismo de tipo digamos moralista que evita el análisis trágico de los accidentes entonces si bien puede haber formas de corrupción medio-medical y están tipificadas desde el desvío de Ibero y no sé cuántas hay cualquier cuerpo puede tener cinco tipificaciones de qué tipo de corrupción hay pero esta no es una justicia que tipifique ese tema es una justicia que es mediática que depende de los conductores de televisión que a la noche dicen la corrupción mata y figuras como la de Bonadio como en un eco es decir la corrupción mata la corrupción mata la corrupción mata no hay hay un juez capaz de escapar de esta envoltura moralista trágica que tiene en el país escapar de esa supone pensar de otra manera organizar grupos políticos de otra manera intervenir criticando los grupos políticos que hay que se organizan de una manera estriviada porque hacen política hablando casi igual que aquellos que critican por supuesto no apoyamos a Spano y si a Spano se abre la política argentina en otra dimensión pero la hacen políticos intercambiables yo por qué no soy un político intercambiable estoy aquí porque estoy aquí el estar acá tiene esa consistencia trágica bueno tiene muy fácil explicación la tragedia es algo que nos falta explicar siempre algo que tiene una tolerancia a no saber explicar ya sé que los griegos la definieron de otra manera es el conflicto irresoluble no podía dejar de ocurrir pero con otra característica los seres humanos que protagonizan ese conflicto no lo sabían y es más sabían que iba a haber un conflicto y alguien les avisa el oráculo les avisa va a haber un conflicto retirado de aquí y lo hay precisamente porque se retiran si no se hubieran retirado y se hubieran desobedecido al oráculo evidentemente no hubiera habido otro conflicto y ahí es cuando hubiera matado a sus padres etc lo mata porque el oráculo dice vete de aquí que aquí puede correr en peligro matar a sus padres y se va a otro lugar donde sí mata al padre que no sabía que lo era o sea es una cuota de no conocimiento sobre lo que hacemos si esa cuota de no conocimiento sobre lo que hacemos la queremos cubrir con consignas rápidas estamos fritos incluso estamos fritos ya es una consigna bastante rápida entonces lo que quiero decir es que creo que vamos a hacer una novedad en saber qué repartimos que se ofrece a todas las críticas del caso estoy seguro que el militante la fruta es respetable porque la sangre de ese militante corre por nuestra sangre también para decir ¿por qué no escriben cosas que sirven para la acción? lo seguro que todos los demás grupos van a llevar cosas que sirven para la acción pero la tragedia también existe quisiera saber cuánto leen un volante que diga todo el poder a la CGT o todo el poder a la CTA efectivamente piensan que eso va a ocurrir mañana son complacencias de que escribe por eso decía Lenin lo escribió durante una semana aunque la historia lo recoge con una frase que tiene cierto valor de eternidad esto me parece que es otra cosa que pueda dar resultado o no son pruebas voy a decir es el errorismo de carta de vida este gobierno en realidad es una vastísima planificación sobre el humano a la manera empresarial el discurso de Macri estaba hecho no en la Cámara de Diputados era en un playón donde tenía obreros a ser despedidos y caminaban sobre quienes iban a pasar a seguir trabajando en la fábrica con menos salario y quienes no iban a seguir era exactamente ese tono era el tono de un discurso presidencial si no lo estimamos esas instituciones que también hay que modificar el presidente del parlamento serían los parlamentarios los primeros que tendrían que decir a la ofensa que han sido sometidos por ese discurso inconcebible si no es concebible que un presidente habla así no es concebible que un presidente amenaza eso es un gobierno de la amenaza de un uso ilegal de la ley de un uso restrictivo de la ley la ley puede ser usada de muchas formas por eso existe la hermenéutica es decir la interpretación de la ley y otros usan una ley sin hermenéutica la ley el mercado de las leyes como si fuera el mercado a términos de las mieses el ganado como en este país el ganado es decir las mieses el mercado de hace tiempo que regula el precio esto no regula nada lo usan de una manera difamatoria y internera o ser dictatorial como lo opinan decimos por eso este grupo coincido en que hay que llamar a fortalecerlo tiene que ser un grupo que se dedica a resaltar esas regiones que tiene un lenguaje de dominación que el gobierno maneja como pocos y que a veces nosotros por distracción también usamos y cuando decimos tragedia para definir con precisión lo que ocurrió se cree que estamos partoleando los ojos pero no estamos diciendo con precisión lo que ocurrió no estamos diciendo que no se investiguen los focos o las vetas de corrupción probablemente fueron numerosas como en el gobierno anterior y ni siquiera estamos utilizando el argumento de decir pero este es peor claro que es peor eso lo sabía o el peor porque es invisible y está vinculada a todos los tratos de la vida cotidiana hoy todos y hasta hoy se puede decir que mata pero por qué no decimos que la muerte de presos en Pergamino o las inundaciones es porque la corrupción inunda la corrupción interrumpe la ruta la corrupción mata las cárcel la corrupción sigue en flores un chico de menos de 16 años más de otro chico de menos de 16 años ¿por qué no decimos eso? porque creo que somos más decentes con las palabras eso no tiene que caracterizar somos más precisos con las palabras somos más generosos con las palabras somos más generosos con el arte de convencer a los demás es decir en una palabra parecido con una consigna no somos tanto muchos como ellos gracias por ver gracias aquí